La Gran Ilusión La Segunda Guerra Mundial Claro, es una película que presente Que eso va a suceder Y que deja Deja un precedente De que la humanidad podría ser distinta Exacto Que podría haber un código Entre los que están enfrentados Y que podría haber un entendimiento incluso Pero evidentemente Esa es la gran ilusión Esa es la gran ilusión La gran ilusión aquí es Esa suerte de De hermandad Yo creo que es la gran película sobre la hermandad Y esa hermandad va a ser traicionada Tan solo unos dos años después Por un demente Y un país que lo acompaña Pero la película es absolutamente genial Transcurre en la Primera Guerra Mundial 1914-1918 Los personajes Es una película que está bien dividida Tiene tres partes muy concretas Primero en un... Cosa que no es típica Que no es típica Es una decisión interesante Sí, tiene tres momentos muy concretos La fuga está hacia el final Si se quiere Siempre es una fuga Una fuga que nos viene Los intentos de fuga son reiterados Y a veces conocidos por los que cuidan Sí, sí Che, no, es la quinta Ya está, ¿no? Tiene algo de esto Pero me parece que eso es anecdótico En cierta medida Lo más extraordinario me parece en el film Es precisamente esta idea de hermandad Como en una situación de guerra Hombres que quizás ¿Qué tal? ¿Son Reno? Este, no, no era Reno Hay que apagarlo Hay que apagarlo Pero bueno No, me parece que en una situación de guerra Generalmente los personajes Las personas pueden encontrarse en una situación Que en la vida real jamás encontrarían Y esto me parece que es una de las grandes inteligencias En un momento como si hubiera una suspensión De la pertenencia de clases Entre los que están presos Que permite en cierta medida Esa forma de estar entre todos los personajes que están presos No, y parte de esa gran inteligencia También es el percibir Y la forma en la que se muestra, por ejemplo Que se viene una nueva sociedad En donde la antigua aristocracia Ya no va a ocupar ese mismo lugar Y están estos dos personajes, ¿no? Los dos aristócratas Los dos oficiales Llevando su puesto Son de los momentos más celebrados de la película Que realmente es extraordinaria la forma en la que se entiende Los dos saben Que el mundo ya no es de ellos El mundo ya no es de ellos La revolución francesa Son las extremas consecuencias de la revolución francesa Que en el caso del francés Más o menos lo acepta No tanto A Luciano le cuesta A Luciano le cuesta Pero además Es extraordinario que lo haga Primero que lo haga Erich von Stroheim Y que Erich von Stroheim Haya decidido Que su personaje Esté mutilado Digamos, sean pedazos Que van quedando de él Y que van Eso es increíble Renaud aparte le debía Esto lo ha contado varias veces Le debía nada menos Que su vocación cinematográfica A Stroheim Porque Renaud quería ser pintor Como su papá Y aparentemente Después de ver Esposas imprudentes Una película que hizo Stroheim En 1922 Decidió dedicarse al cine Dijo, el cine es esto O sea, hasta ese momento No le había dado La importancia suficiente Y al ver las películas de Stroheim Entendió que el cine Estaba para otra cosa Y entonces Comenzó a dedicarse al cine Y llegó a ser Uno de los grandes De todos los tiempos Acá le permitió además Que él hiciera lo que quisiera Con el personaje ese Con lo cual Stroheim Es casi un codirector Por lo menos de sus escenas Es muy importante Acentuar estos dos personajes Porque en cierta medida Es la contracara A lo que se está planteando Lo que divide a las naciones Lo que divide a los hombres No son tanto las naciones Sino lo que divide a los hombres Muchas veces Es más la pertenencia de clases Sí, las líneas imaginarias Exactamente Exactamente Y me parece que eso es muy importante Y que además Tiene otra inteligencia La película Que son los usos De los lenguajes O sea, los personajes Hablan en distintas lenguas Ellos dos a veces Hablan en inglés Exacto Lo cual es un lenguaje Que no le pertenece A los plebeyos Me parece que Todo esto está ahí presente Con una gran Gran amabilidad Que es No sé Pocas veces se ven películas así Con un gran uso De la profundidad de campo Las formas de trabajo Sobre el espacio Es extraordinario Y es una película Y es una película de guerra Donde no hay ninguna batalla Esto es muy importante Transcurre en los campos En los campos de detenidos Si quieren completar Con un doble programa Esta película La película ideal Es otra de Renoir Una de sus últimas Que es a la segunda guerra Lo que la gran ilusión Es la primera Una película que se llama Acá le pusieron Fuga alegro vivache Pero es el cabo atrapado El ecaporal epinglé Una maravilla Que tiene mucho en común Muy deliberadamente Con la gran ilusión Respecto al final De la gran ilusión Que no vamos a contar Si tenemos que decirles Que si no se emocionan En el final de esta película Es porque se han muerto Háganse ver Vamos a ver entonces La gran ilusión Película maravillosa De Jean Renoir Esta noche en Filmoteca Después de una pausa